La 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 Colgado del cielo Gordos y cipreses Doce apostoles de verde Vilan doce meses A la tapia en ruinas Que lo delimita Le han quitado algunas piedras Para hacer la ermita Tiene mi cementerio Una fosa común Donde estamos los héroes De Cuba Los domingos los negros No dejan dormir Pues les da por cantar Mi saluda Y los muertos aquí Lo pasamos muy bien Entre flores De colores Y los viernes se casen La fosa muy bien Los vestimos Y salimos Para dar una vuelta Sin pasar de la puerta Eso sí Y en las puertas aquí Es donde tienen que estar Y el cielo de mí Se puede esperar Este cementerio No es cualquiera cosa Pues las lápidas En el fondo Son de marmón rosa Y aunque hay buenas tumbas Están mejor los nichos Porque cuestan más baratos Y no hay casi en bichos Luego el plan señorial Le plantea un familiar Que los lucas De Cuba Y no hay nunca Y aunque el juicio final Nos trate por igual Aquí hay gente De gracia Volendo Y los muertos aquí Lo pasamos muy bien Entre flores De colores Y los viernes se casen La fosa muy bien Nos vestimos Y salimos Para dar una vuelta A poco Sin pasar de la puerta Es así Y los muertos aquí Es donde tienen que estar Y el cielo de mí Se puede esperar Y los muertos aquí Lo pasamos muy bien Entre flores De colores Y los viernes se casen La fosa muy bien Nos vestimos Y salimos Para dar una vuelta O, 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 o Y pasar de la puerta Es así O, o, o Y en las muertos aquí Es donde tienen que estar El cielo por mí Se puede esperar Los héroes de cementerio 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 En serio este se me enteré En mi historia